Dame, quítame los malditos, Tenis, que ya me tienen harto estos pisapajas. El tipo me está llamando de día ayer, de que me frene pa' allá y llavele un pica-pollo. Espero que yo me entregue el maldito chiquito que ya tiene. Me metes flow pa' frenar pa' allá. Flow del otro año, como quiera, me lo voy a poner, pues yo no tengo miedo a na'. ¿Y el que hablo de dispararte una gallita segura tiene conmigo? ¿Qué miedo tiene ese flow del otro año? Que venga, que le comete una pescosa a cualquiera. Hasta mi papá, que se le encuentra galleta de una vez. Te flota un nuevecito, varón de caja. Pero es... Huesazo, por eso está nuevo. Pero tú estás loco, ese no está ganando del quilombo, porro, mira. ¡Ey, como es aso! Mi chiquito suele llegue a esa vaina como yo. Tú estás loco, varón, eh. Vamos a buscar el pica-pollo que me falta, que ese tipo tú sabes. Si no le llevo su pica-pollo, no me va a ganar. Dame que ver esta vaina, esta vaina es rápido. Esta que la tipa venga y me entra trompado. Mierda, espérate, me siento como un mongolo. Esta ropa tiene que estar justo obligado. ¡Ey! Parezco un... ¡Mierda! Esto está nuevo, compañero. Fue este flow eléctrico, compadre. Tú no ves... ¡Ay, mi madre! ¡Ey, mierda, mierda! Mañana es sábado, loco. Mañana hay que ir para la cuarenta y dos temprano allá a frenar. Espérate, que hay que frenar para allá. Siento como un ladrón que se está robando una bicicleta. ¡Ey, coronel, que va a esta bicicleta! ¡Cuidado, coge por ahí! ¡Ey, cuidado! Ah, pues creí que coronó. ¡Ey, que lo que es, manito! ¿Tú conoces a Manuel? El que te agarró ese fue... ¡Ey, voy, relajando, loco! Vendo la bicicleta, dos por pesos. Mira que eres tan barato en oferta. Blog Friday. ¡Muy, yo quiero una bicicleta, compadre! No, yo tengo una coro en mi casa. Dos por cinco, esta gente no perdona. Tres por cinco la bicicleta. Esto está barato, compadre. Esto está cañería, loco. ¡Wow! ¡Qué bacanería, hola! ¡Espérate, wow! Tuví se viene de esta vaina, loco. Se viene del buzo internet en el metro. Cuatro años más. ¡Wow! ¡Cuarenta y dos! ¡Voy, para allá, pájaro! ¡Ve acá! ¡Te hemos robado la gallina y el tranquilo por el coronate! ¡Un goling en mi casa con 95% de óxido y 5% de filo! Te falta calla, manito, pa' agarrar, mami. ¡Uh! ¡Qué bacanería, bolazo! Habla aquí y para allá y llega ya mismo, yo. La vuelta de tu isoina, denle esta vuelta. Cuatro años más ganan a tu isoina este año. ¡Wow! ¡Mierda, coronete, carro que está aquí! Y no hay nadie aquí, pa' ir colmo. ¡Oh, veo! ¡Es relajando! ¡Es relajando! ¡Márame el malte, ladrón! ¡Prepárate, que te lo estoy no va a por ti ahora! ¡Ay, mátalos, el ladrón del diablo! ¡Tiene dos meses robándome todo mi carro! Rodoña, tranquilo, que ahí está preso ya. ¡Wey, wey, acá no es el pana! ¡Wey, mocho de cocote es el pana! ¿Pero tú te estás volviendo loco, hombre del diablo? ¿Cómo que es la mocha de cocote? Yo soy pollocero. ¡Acabo con ese muchacho, acabo con él! ¡Tiene dos meses robándome todos los vehículos aquí del muchacho y todo! ¡Sí, mátalo! ¡Ay, salde ese muchacho ya! ¡Tiene dos años robándose todo aquí!